Este retrato nos lo hicimos poco después de casarnos. Celia estaba preciosa. ¿La quisiste mucho? Sí. Con toda mi alma. Era una mujer muy bella y muy elegante. Sí, lo era. No siempre me porté bien con ella. Ella, sin embargo, me amaba tanto que perdonaba mis faltas una y otra vez. Hubo un tiempo que fuimos muy felices. Creo que no entendí lo importante que era para mí hasta que la partí. El amor de tu vida. Sí. Espero que no te moleste que hables así de ella. Eres sincero y te honra haber amado tanto. Me alegra que no tiene oportunidad. Espero que algún día podamos amarnos como lo hicimos Celia y yo. Yo no quiero otra cosa. ¿Qué te ocurre? Tus ojos no tienen el brillo de estos días. No te puedo negar que estoy tranquila. ¿Acaso crees que mi amor no es sincero? De eso estoy segura. ¿Entonces qué es lo que te inquieta? La vuelta de Genoveva. Mardia, no tienes por qué preocuparte por eso. No siento nada por esa mujer. Ni siquiera desplegio, solo indiferencia. Sí, pero con su vuelta, Úrsula seguirá en el barrio. Y esa mujer sí que me da miedo. Nadie podrá hacerte daño cuando formalicemos nuestra relación. Puedes estar segura de eso. Eh, te propongo algo. ¿Por qué no vienes conmigo a la boda de don Ramón? Ya no estoy invitada, Felipe. Eso no es ningún problema. Seguro que mi amigo estará encantado de recibirte como mi pareja. ¡Loco! Eso sería un escándalo. Soy tu criada. Tienes razón. Más de uno se rasgaría las vestiduras si me hubiera para hacer con mi criada. Y además de color. De un color precioso. Pero eso tiene fácil solución. Tienes que aceptar lo que llevo días proponiéndote. No, Felipe. Pero no puedo. No sería justo para ti. Mi pasado siempre va a voltar a por mí. Tu pasado no existirá cuando formalicemos nuestra relación. Puedes estar segura de eso. Ven. Ven aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!